En Mineral de la Luz, un pueblo minero de Guanajuato capital, ubicado en la sierra, al oeste de la ciudad, hace 16 años llegó la minera canadiense Endeavor Silver. Llegó a explotar las minas de la región, las cuales tienen ya cientos de años. Desde ese momento comenzó una lucha por parte de los pobladores de la luz, debido a que denuncian que las fuertes explosiones que realiza la minera para excavar en las profundidades han destruido sus hogares, además de haber secado pozos y manantiales de la zona. Personas como el señor Cayetano Lara han llevado una lucha solitaria contra una empresa minera extranjera que llegó a su casa a saquear y destruir. Señor Cayetano, pues estamos aquí a las espaldas, está la mina de Bolañitos, la presa de Jales. Ya se han hecho muchas quejas, muchas denuncias, usted mismo nos ha regalado muchas entrevistas. Pero a pesar de todo esto vemos que los problemas siguen y no hubo soluciones. No hay ninguna solución de nada y eso es lo que yo, pues yo pido una ayuda para acá a la comunidad. Yo hablo en, por parte de toda la comunidad. He ido a, este, a recursos humanos, a, este, a Secretaría de Economía. Vienen peritos y, pero no hay ninguna respuesta de eso, nada. Y ya todo, mi casa, pues ya toda la, la fregaron ahora con la rampa que hicieron aquí abajo. El día que se vayan ellos, ¿qué, qué es lo que voy a hacer yo? A fregarme, a componer igual todo. Exacto. Y ellos, bien, gracias, se van con, con lo que sacaron de, de aquí y, pues a uno no lo ayudan para nada. Vienen mejor otras personas que no son, no son mexicanas, vienen a, a llevarse lo que es de nosotros. Y nos dejan, ahora sí que, pues, temblando porque todo lo que nos han hecho aquí. Ya, ¿cuántos años tiene aquí la mina Bolañitos en La Luz? Ya van 18, 18 años más o menos. Y en todo este tiempo, ¿qué mejoras se han visto para La Luz? Pues yo no he visto ninguna mejora, para nada. Entre nosotros nos cooperamos para acomodar la calle, de ahí de la escuela. Y ellos, sí, sacando fotos. Y luego nos tocaba de ir allá a la presidencia, que teníamos cita y ellos también. Y luego salían con sus fotos que respaldan los sellos, que esas eran las ayudas que ellos hacen. Y no es cierto. Hace como dos meses o tres máximo, la minera canadiense informó que había conseguido a encontrar una veta riquísima, con muchos gramos de plata por tonelada y un buen puño de gramos de oro por tonelada. Esa es la veta que vaya por aquel lado, a pasar allá por donde está la casita que hay en aquel cerrito. Más para acá, más abajito, ahí pasa la veta. Y es la que va hasta San Luis Potosí y Hidalgo, todo eso. Es la llamada veta madre que le dicen, ¿no? Sí. ¿Qué le espera a Mineral de la Luz? ¿Qué le espera a la gente que vive aquí cerquita? Pues lo que le espera a toda la gente de aquí, de la comunidad, pues es que nos van a dejar en la ruina. ¿Por qué? Porque están sacando todo. Aparte de eso, no rellenan lo que es nada para adentro. Nomás puro saque y saque y nada de rellenar. ¿Todo se acumula ahí en la presa de Jal? Aparte, todo ese terrero, o sea, toda esa piedra que está ahí, ese material que están metiendo ahí es puro material que no sirve. Y ese es el que están rellenando ahí para hacer en grande más la presa de Jal. Y ahora con esos truenos que dan, que es uno solo, pero ese sirne todo el terreno de aquí, del Mineral de la Luz. Y por eso es que están acabando también con las fincas. Aparte de que se sequen también pozos manantiales. Entonces, por decir, y el día que ya, ellos ya se vayan y nos vamos a quedar nosotros sin agua, sin casas, o ponle casas, pero ya todas deterioradas, ¿sí? ¿Y quién nos va a ayudar? Porque ellos ni las gracias van a dar aquí, para nada. Y el gobierno está enterado de todo, pero no quiere hacer nada. Entonces, ¿qué clase de gobierno tenemos? ¿Usted ya se cansó, ya se cansó de estar pidiendo justicia? ¿Ya se desilusionó, ya se desesperanzó? Pues no, 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 no me he cansado y me he desilusionado. Algún día puedan ellos pensar alguna cosa buena y pueda ayudar aquí a la comunidad. Yo, yo no, nadie me obliga ni nada, yo estoy peleando o peleando o exigiendo para lo mío, de mi, de mi, este, ¿cómo se llama? Entonces, ¿qué les voy a dejar a mis hijos? Entonces, yo también, yo no estoy echándoles bronca ni nada, yo estoy pidiendo lo que yo creo que es necesario. Y si algo me pasa, pues ya saben quién fue. Pues yo digo, si algo me pasa, pues sobre los de aquí de la mina. Nosotros fuimos aquí a Guanajuato cuando estaba este Márquez. Y propusimos todo eso o le dijimos que, que qué pasó con nosotros también. Ustedes ya están bien, gracias. Y nosotros que de allá del Mineral de la Luz y pues el cubo y todo eso por ahí también se sintían cosas así como nosotros aquí. Y pues no más nada. Lo que es el gobierno no mete mano para nada. Ahí lo tiene usted, herido televidente. Ese es el testimonio del señor Cayetano Lara, de aquí de Mineral de la Luz. Uno de tantos habitantes de este poblado de la capital de Guanajuato afectados por esta empresa minera canadiense Endeavor Silver. Simplemente que a los demás, pues ya los tienen amenazados, los tienen asustados, coartados por algún familiar que trabaja en la empresa y la amenaza de correrlo es lo que los obliga a callar, a mantenerse en silencio ante los abusos, ante el abandono de las autoridades. Y una empresa minera indiferente que sigue trabajando, que sigue moliendo sus 1.600 toneladas de mineral al día, llevándose las toneladas y toneladas de plata y oro del subsuelo de Guanajuato. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Alan Basurto, Héctor Almaguer.